Ahora vamos a pasar al tema, güey, de la noche, el tema estelar, güey, la pelea estelar, güey. Munguía versus Canelo, güey. La pelea estelar. Resulta que yo subí este video hace cinco días, en donde yo hablo de un cuento infantil que se llama El flautista de Hamelin. No tiene absolutamente nada que ver con sex-mex, no menciona sex-mex, no hablo de sex-mex, y de hecho, aquí están los videos más recientes que he subido, ese está bueno, que a duras penas y ha llegado a las 200 vistas, güey. La productora más famosa del mundo no me pasa de las 200 vistas, ¿no? He subido últimamente, hace cinco días, El flautista de Hamelin, hace 11 días, Calimba, hablamos de Ana Paola, que si Alex Marín y Mia Marín se reconciliaron, y más chismes. Hace dos semanas hablé de la canción de Mindtile, de Rammstein, y la historia del caníbal de Rotemburgo. Hace dos semanas hablé sobre el Fofo Márquez, la muerte de O.J. Simpson, Jerry Moabes versus Bella Cat. Hace dos semanas hablé de El mundo feliz, Un mundo feliz, perdón, de Aldous Huxley, es un libro que recomiendo. Hace tres semanas hablé de tips para creadoras de contenido. Hace tres semanas resubí un stream viejito, en donde estoy reaccionando a un streamer que humilla a su moderador, güey. Hace tres semanas hablé de la madre esta del gimnasio, güey, de una señora que le arrancó el dedo a otra señora en el gimnasio, güey. Hablamos otra vez de Fofo Márquez y de una feminista, ¿no? Hace cuatro semanas, este es un stream viejito, donde hablo de mitos y verdades del no por aquí, todavía menciono a Sex Mex. Hace cuatro semanas, hace un mes. Fue el último video donde los menciono, güey. De ahí en adelante, hace un mes que he estado hablando de otros temas, güey. Que nada tienen que ver con Sex Mex. Sin embargo, me pusieron este comentario igual de la misma cuenta del Fernando Falso, ¿no? Fernando Deira, Sex Mex. Me pusieron, querida Julieta, hola, nada más paso a darte tu vuelta mensual. O sea, me van a estar molestando cada mes. Yo encantada, ¿eh? La pregunta es, ¿van a aguantar los putazos y todo lo que va a salir a la luz? Porque yo me voy a encargar de exponer varias cosas. Esa será la pregunta. Nada más paso a darte tu vuelta mensual para ver si subes tus números porque andamos bajos. Igual, sí. De hecho, de hecho, Fernando, andamos muy bajitos, güey. Ni siquiera el video del debut de la nueva novia de Alex Marín te hizo subir de seguidores. A lo mucho, memes y críticas. A lo mucho. Así que sí, sí hay que subir de vistas, ¿eh? Déjate, tiro otro insta. Llámelo, el que avisa no es traidor. Túmbalo a la verga. Túmbalo a la verga. El que avisa no es traidor. ¿Tú crees que me importa? Me abro cinco y vuelvo a subir. Del porno no me vas a tirar. Hagas lo que hagas. El que avisa no es traidor. Túmbalo. Me vale verga. Me abro cinco más. Para que hagas otro video de una hora y tengas tus 200 vistas. Sí. Y el video de una hora no es gratis, ¿eh? Se monetiza. Y tus 200 vistas. A mí me vale verga las vistas, güey. Con simplemente 200 vistas logré que Fernando de Sexmex me escribiera una carta. Con simplemente 200 vistas logré que Fernando de Sexmex agarrara el teléfono y le marcara a Alex Tapia para decirle que no era él, el de esta cuenta. Con 200 vistas ve nada más todo lo que provoco. Nomás con 200 vistas. Ay, 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 agárrate el día que tenga más vistas. Que gracias a Sexmex no va a ser, ¿eh? Porque Sexmex ya no me está vendiendo, güey. Aquí la prueba. El video más reciente que subí ya estaba arriba, güey. Hablemos. Este video ya lo había subido, pero estaba en privado y solo para miembros. Lo puse público a raíz de ese comentario porque como yo ya dije, cada cosa que me digan de Sexmex yo voy a responder. Subo el video en 22 horas, tristemente a 210 vistas, güey. La productora más famosa ya no vende. Ni en polémica. A la gente ya le aburre la polémica mía con Sexmex. A mí ya me aburre, güey. Pero vas a estar chingando cada mes. Adelante. Yo no te tengo miedo. ¿No te ha quedado claro? ¿No te ha quedado claro? ¿No te ha sido suficiente? Todas tus actrices callan. Y estás acostumbrado. Yo no. Yo no. Así que si cada mes, gracias por avisarme. Porque yo voy a estar preparada cada mes con algo nuevo. Y algo nuevo. Y algo nuevo. Y que escale, y que escale, y que escale a la verga. Túmbame las cuentas que quieras. Me voy a abrir mil. Y voy a seguir teniendo 200 vistas. Y así con esas 200 vistas te voy a seguir haciendo enojar. Nomás con 200 vistas. Insisto. El último video donde hablo de Sexmex. Y ni siquiera es el tema principal. Porque estoy hablando de mitos y verdades del no por. Es hace cuatro semanas. De ahí en adelante yo he estado enfocada en hacer otras cosas. Ahora vienen y me comentan en un video que nada tiene que ver ni siquiera con el porno. Sino con un libro. Con un cuento infantil. Ya les gusta. Ya no se trata de ignorar. Ya es como que. Ah, chingate, güey. Yo dejé claro en este video incluso. Que iba a ser de cuenta como que no había pasado nada. Aquí. Hace un mes, güey. Y vienen y me comentan en un video que no tiene nada que ver con el porno. El problema eres tú. Ahora, aquí hay de tres sopas. O es Fernando Deira de Sexmex. O es alguien que manda a Fernando Deira porque es culón. O es alguien que salió mal con Fernando. No se quiere ensuciar las manos y me quieren usar a mí para exponerlo. Yo encantada, eh. No te creas la mente maestra que. Ay, sí, estoy haciendo que Julieta hable. No te creas la mente maestra. Yo lo sé desde un principio. Y yo encantada, eh. Encantada. Capaz que sea la misma persona que me mandó los correos esos en privados. Que como no le contesté se debe haber ardido. Pero no creo porque la cuenta es del 2020. Entonces. Pues adelante. Cada mes nos agarramos a putazos. El problema es que yo tiro el putazo y te noqueo. Y no te levantas, güey. Hasta tienes que esperar un mes para recuperarte, güey. Y yo tengo un chingo de energía para contestarte. Así que si es una amenaza o un intento de intimidación. Que cada mes. Mensualmente vas a estar aquí chingando. No me intimidas. No me das miedo. No me molestas. A mí me encanta la polémica. Y me encanta monetizar. Así que el día de hoy vamos a reaccionar a una entrevista que tuvo Marian Franco. Porque una de las respuestas con las que provoco más silencio por parte de los detactores de Sex Mex. Es Marian Franco. Menciono este nombre y se callan a la verga. Vamos a ver si tienes paciencia de esperarme un mes. Para volverme a comentar. Y yo le puedo seguir, eh. Esta es una trampa publicitaria. Sí, güey, porque de plano ni jalando al Alex Marín, güey. Ese vato no sé ni por qué está trabajando ahí, güey. Su nombre ya vende. Pero pues bueno, yo creo que le debe estar haciendo el paro por lástima, güey. Vamos a reaccionar. A ver qué show. Bienvenido. He de confesarles que vi los primeros seis minutos y promete. Promete mucho, eh. Promete bastante, güey. Con esto ya confirmo varias fuentes, güey. El próximo mes que me vuelvas a comentar. Fernando Falso. Voy a leer algunos correos que me llegaron por ahí. Y voy a leer el destinatario. No creas que te voy a dejar en anónimo, ¿no? Sí lo voy a leer el destinatario. Entonces, te espero. En un mes nos volvemos a ver, ¿no? Ahorita es la reacción aquí. En un mes nos volvemos a ver las caras. Es que tienen un evento el 18 de mayo. Ah, con razón. Oye, ¿y qué onda, güey? O sea que su intención es que yo lo siga exponiendo y le saque más trapos sucios. Y esa es su publicidad. ¿O cómo está el show, güey? Vamos a ver qué show. Bienvenidos a Dreams, el podcast donde exploramos nuestros seños y el cómo podemos hacerlos realidad. O donde simplemente tenemos una chida conversación. Mi nombre es Beto Saldaña y el día de hoy tenemos un gran episodio. Una... Para hacer publicidad para su evento. Y que van a invitar zofílicas a su evento. O personas con BPH. Digo, si quiere publicidad yo le puedo armar una buena publicidad, güey. Que ponga la rolita de Who Let The Dogs Out. Uh, 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 uh. Who Let The Dogs Out. Uh, 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 uh. Le puedo armar un flyer con una actriz. Eh, no porque presuntamente grabó en su productora con un perro. Le puedo armar una buena publicidad si él quiere. Ah, invitada que ya estaba en el podcast por segunda ocasión. Marían Franco, ¿cómo estás? Muy bien, Beto. ¿Y tú, cómo estás? Muy bien, encantado que estés nuevamente por acá. En todo caso será un ganar-ganar ellos con publicidad. Que dicen que yo necesito publicidad en caso de que ellos sean por lo de su evento ese, güey. Entonces ahí se contradicen, güey. Y yo monetizando. Es un ganar-ganar. Hombre, la encantada. Yo encantada, ¿eh? Yo por poder estar aquí contigo otra vez y con todo tu público. Oye, causaste muchas interacciones con tus anécdotas, tus tutoriales. No sé, ahí te falló. ¿Qué cosa? Por cierto, ¿izaki sigue de moderador? Sí. ¿Por qué? Pedías más tutoriales. Ya, sí, te dije. Voy a crear más tutoriales próximamente. Venimos con otros más, ¿ah? Ah, ¿traes otros ahí bajo la manga? Sí, traigo otros guardaditos. Pero acabo de ver que intentó reportar este programa de Twitch. Que me lo confirme. ¿Quién? ¿Quién intentó reportar este programa de Twitch? Ya tengo la captura. A ver, mándamela. ¿Quién lo intentó reportar? Sale una alerta. ¿Quién está queriendo reportar esto? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, ¿quién fue el sapito? ¿Quién fue el sapo? ¿Por dónde te la mando? A ver, te voy a mandar mensaje por aquí por Twitter. Güey, Ana Pau. Estoy en vivo. ¡Cáele! Es que quisieron reportar el stream. ¿Quién habrá sido? ¿Quién fue? Bueno, vamos a seguir viendo, ¿eh? Y la polémica fue más intensa. Y va a ser más intensa. Porque como cada mes me van a estar molestando. Pues cada mes voy a tener que estar respondiendo. No crean que me voy a quedar callada. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo. Pues el día de hoy vamos a hacer también una dinámica diferente. Ahí pedimos que nos contaran algunas anécdotas que han tenido o han pasado. Ya sea de desamor o ya sea en el acto. Y pues nosotros vamos a reaccionar a ello. En el acto carnal. Vamos a opinar. Y por ahí nos contaron algunas cosas interesantes. Pero para empezar, he visto que de muchas chavas que he conocido, que se dedican ya sea a crear contenido para... ¿Sí? La mayoría no tiene novio. O sea, como que sí es... Que no tengan novio. ¿Ese corte? ¿Ese corte? ¿Hubo un corte ahí o es mi imaginación? Sí. Que no tengan novio. Sí, hubo un corte. Hubo un corte ahí, ¿no? Sí. Ay, güey, voy a estar bien así, güey, porque para... Más que nada para lo del... Para lo del fail use. Esa madre. Uso legítimo del material. Tienes que estar pausando, aportando con tu opinión, bla, bla, bla. Ya sabemos, ¿no? Y si quieren ver el podcast íntegro como es, vayan al canal de Beto Saldaña. Para que lo vean completo, sin cortes y sin que yo esté pausando diciendo mis pendejadas, ¿eh? Sí, pues sí, pues es que mira, una, yo pienso que es la ideología, ¿no? La ideología del hombre machista. Decir, no, ¿cómo mi mujer? La van a ver cientos de... Eso es lo que le tocó a ella, por ahí me dijeron. En mi caso... Es que estamos en mi canal, güey, también voy a estar aportando mi opinión. En mi caso yo estoy muy ocupada. Pero a ella le tocó otra historia, güey. A ella le tocó otra historia, güey. Por ahí me dijeron, güey. Presuntamente. Porque aquí todo lo vamos a agarrar como una suposición. Vamos a suponer... Que uno de los vatos que... De los que está hablando fue Fernando de Sex Maze, güey. Vamos a suponer. Porque como les agrada decirle mayate traidor a mi socio, güey. Pues a mí también me agrada suponer muchas cosas. Entonces, no se metan conmigo si no van a aguantar los putazos de regreso. Así que todo este podcast vamos a suponer, porque ella no dice nombres. Vamos a suponer que está hablando de Fernando, ¿eh? De vatos y... ¿sabes? Ajá. O crees que llegue un grado también de empoderamiento de la mujer, que le vaya bien. También. Y ya es como que descarta mucho la relación. Ay, ¿para qué voy a tener un vato? Si ahorita estoy chida. Puede ser que sí, pero también yo he conocido, yo creo que desde el... No sé, de 10 mujeres que yo he conocido que no tienen novio, desean tener un novio. Pero, obviamente, como ahorita está el momento de que resuelva. O sea, si vas a tener un novio que llegue contigo. Y que una, no te deje trabajar. O dos, que te quiera quitar tu dinero. Dices, no, esta es la chingada. ¿Te ha pasado que un güey se quiera abusar de, pues, de la feria? A mí no. Ay, qué bueno. A mí no, porque... A conocidas. Sí, o conocidas. Porque, o sea, la verdad, a mí no. Porque yo como que tengo un carácter muy fuerte, ¿sabes? O sea, como que yo me veo bien tranquilita. Ay, o sea, me veo bien angelical, pero no. Todos hablaban pestes de ella. La neta. De hecho, yo he sido muy, muy dura en las críticas que le he hecho, güey. Sin embargo, cuando salió la primera entrevista, donde habla de su experiencia en la relación que tuvo con el productor. Yo ahí pude tener algo de empatía. Y pude comprender, más no justificar, varias de las actitudes que a ella le reprochan. Sí, vi. No, y la vas a volver a ver, porque la voy a volver a subir. De nuevo. Cada mes me van a contestar, ¿vale? Cada mes hago contenido. El caso es que varias actrices me contaron a mí, güey, que ella era muy tóxica. Y que no le gustaba la competencia entre las mismas actrices. Eso es lo que a mí me contaron, güey. Y que era muy controladora. Porque el otro también se pasaba de verga. O sea, en pocas palabras, una relación tóxica. Lo que me acusaron a mí. Lo que dijeron de que porque a mí me habían corrido de sex-mex. Que porque, primero, por mi relación tóxica. Que a los golpes nunca he llegado. Y nunca voy a llegar. Espero. Nunca. Yo soy muy abierta y me encanta ver que mi vato se coja a otras viejas. Y me encanta que a mí me dejen. O sea, se proyectaron, pues. Les arde el chile, les arde el culo. Que yo realmente no tengo una relación tóxica, güey. Discusiones. Todas las parejas tienen discusiones. Y especialmente en sex-mex, se tiende a crear un ambiente muy tóxico para todos los involucrados, güey. Y yo recuerdo una temporada de mucha toxicidad trabajando en sex-mex. Hoy en día puedo decir, güey, qué bueno que no trabajo ahí, güey. La ironía, ¿no, güey? De que siempre me han acusado a mí de ser lo que ellos son. ¿Tienes una relación tóxica? Él tenía una relación tóxica. ¿Eres una loca paranoica? Él se la lleva con las cuentas falsas. Todo lo que me acusan a mí son cosas que en realidad él es. Ves en el otro lo que te molesta de ti mismo. Proyección. Proyección. Hay que leer un poquito más de psicología y de psicoanálisis. Proyección. En YouTube puedo ver todo lo que te pasó en esa productora. Apenas te voy conociendo. Ah, mucho gusto. Estoy dejando una mala impresión, güey. Mucho gusto. Sí, ahí están todos los videos. Cosas que la mayoría de actrices no hacen, güey. Abrir el hocico. Y decir, eh, güey, esto fue lo que pasó. Que quiero aclarar de nuevo para los que sean nuevos usuarios que no me conozcan. Nunca jamás me he quejado por lo que se me pagó. Nunca me he quejado por haber sufrido algún tipo de violencia física. Y nunca. A mí me encanta el porno. No satanizo a la industria del no por. Me gusta ser actriz porno. Y me gusta ser productora. Ahora, para que quede claro, güey, en plan, todos los problemas que he tenido con ellos nunca han sido ni por dinero, ni por nada de esas cosas. Todo ha sido por exponer información privada mía, por reportar mis redes sociales y así impedir mi crecimiento. Porque luego me empiezan con esa madre de que no eres famosa, no eres rica. Pues no. Si me estás tumbando las cuentas, obviamente nunca voy a crecer en redes, nunca voy a ser rica, famosa, latina. Esos son los problemas que yo he tenido con Sex Mex. En pocas palabras, pendejaditas de redes sociales. Nunca ha sido algo, ¿no? Para que no vayan a pensar o irse por otros lados, güey. Yo no, nunca, nunca he hablado ni siquiera de cuestiones de dinero. Porque a mí me vale verga el dinero. Porque el porno lo hago por pasión, no por dinero. ¿Ok? Para nomás dejarlo claro. Vamos a seguir viendo. No, señores. Así es, cabrón. Sí, 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 tengo carácter fuerte. Entonces, en cuanto yo detecto como que algo así, o sea, yo no vuelvo a ver a esa persona jamás, ¿sabes? Ok. Y no soy muy, soy como muy complicada para elegir tener un date con alguien. O sea, para que yo te pueda hacer caso a ti, o por lo menos contestarte un mensaje, me tuviste que haber llamado mucho la atención para que yo lo haga. Ok. Entonces, no me llama la atención como que cualquier persona. Entonces, como que yo soy muy reservada en ese aspecto de que no con cualquiera salgo, no con cualquiera platico. Y si me llegaras a decir así como que, eh, este, no traigo dinero. Ay, chinga tu madre, güey. O sea, ya. Ay, te maliste. Entonces, este, sí, soy como que muy complicadilla ya. Ey, cita ya está activa otra vez, güey. Vamos a darle retweet, güey. Como que cosas ves al principio que dices, no, ya. A ver, chinga. Eh, por ejemplo. O sea, que lo detectas, pues, cuando quieras darle. Por ejemplo, eh, no sé, hace un mes, ¿no? Conocí a un vato con el que grabé unos videos y todo, y el vato así como de que me quería ligar. ¿No? Ay, no, güey. Después de hacer la escena me quería ligar. No hagan eso. Ok. Miren, luego se quejan que si, ¿por qué no hay actrices que jalan a grabar conmigo? Sean profesionales, güey. No, no sean así, ¿qué pedo? Por eso muchas no jalan. Qué enfadosos, güey. Pero yo lo detecté más. Sí, él es actor. Y yo lo detecté más porque dije, a ver, o sea, todo mundo sabemos que tú grabas con alguien y no por eso te enamoras de esa persona o te la quieres ligar. Ajá. Ojo ahí, güey, que siempre dicen que las mujeres tenemos ese problema de que no podemos coger sin crear un vínculo. Yo me considero demisexual, güey, sin embargo, sé separar lo que es trabajo, güey. Y no, o sea, no te enamoras, güey, cuando grabas. Especialmente si estás en una relación y todo ese show, es trabajo. No, no te enamoras, güey. Este vato graba a diario casi, ¿no? Porque los hombres que hacen contenido tienen que grabar casi diario porque a ellos lo que se le vende es la rotación de chicas. Ok. Entonces, yo dije, ¿se enamora de todas las que graba? No, ahí ya como que mis anteritas me vienen. Pues no. No. Y luego, este, fue así como que, no, es que mira, tú y yo podemos hacer mucho contenido y podemos hacer muchas cosas juntos y podemos sacar mucho dinero juntos, no sé qué. Ah, la primera, güey. Y yo así de. No se esperó, güey. Y yo, este vato me está viendo con el signo de pesos. Este vato no está, no me está tirando en el rollo porque de verdad yo le había gustado. O sea, lo dijo, podemos tener algo bonito, dijo, podemos hacer negocios. Podemos, sí, no, o sea, él iba directo así de que, es que nos puede ir muy bien porque podemos grabar diario y podemos hacer y no sé qué. Igual, o sea, obviamente hay muchas chicas que conmigo no quieren grabar, pero si tú les mandas mensaje, podemos grabar los dos y no sé qué. Y yo dije, papacito, me quieres ver con cara de diario y que yo te quiero sacar el negocio. Dije, no. No, pues es que puede pasar, güey, puede pasar de que, o es que no sé, güey, no sé, no sé. Me voy a ver muy juzgona, güey, no sé. Pero por eso muchas morras no quieren grabar, porque hay vatos que son bien así, bien así. Y le dije, y no, no, y me tiraba el rollo, y me tiraba el rollo. Y yo decía, ¿cómo está tu vida sentimental ahora? Y yo, muy bien, estoy sola, soltera, sin compromisos y no quiero ninguno. Y así, o sea, realmente como que yo detecto mucho eso, te digo, o sea, como que soy muy intuitiva. Y entonces yo empiezo a poner atención a lo que él está haciendo. Sí, pero si es Johnny Sins, sí, jala. Henry Cavill, güey. Eh, güey. Eh, eh, eh. Yo estoy embarazada de su esposa, güey. Uy, no, güey. Pero creo que ya grabó con él, ¿no? Güey, es que esta vieja desde que salió de Sex Mex, güey, se fue para arriba, güey. Al Chile, al Chile, aunque a la gente le cueste reconocer, güey. Hay cosas que hizo mal ella con otras actrices que me han contado, güey, de actitudes. Pero hay que reconocer que salió de Sex Mex y le está yendo muy bien. Hace poco grabó con el niño polla, güey. Y según yo, sí había grabado con Johnny Sins, pero no estoy segura, güey. A lo mejor y es otra, la estoy confundiendo. Pero a ella le está yendo muy bien, güey. Ha estado colaborando con gente fuerte en la industria, güey. Cosas que yo estoy segura de que si se hubiera quedado amarrada ahí en Sex Mex, nunca iba a pasar. Como la mayoría de actrices que se quedan años y siglos. Ahí siguen los fósiles, güey. Y siglos y no salen de Sex Mex, güey. Hay viejas que se separan de esa productora y se van, mira, para arriba, güey. Aunque a la gente no le guste reconocerlo, güey. ¿Cómo se llama? ¿Ella? Marían Franco. A lo que me está diciendo, ¿no? El por qué me está diciendo las cosas. Y digo, nah. Nah, nah, nah. Nah, 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 nah. Aquí no. Nah, 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 nah. Y sí, o sea, todo el tiempo es todo, o sea, porque estuvimos como tres días juntos, ¿se hace cuenta? De que grabando, trabajando. Y de que se me acercaba y que mira, si viniéramos en plan de novios y no sé qué. Yo, pasa tipo. Y a ti, o sea, antes de que te propusiera esto, ¿sí te llegó a llamar la atención un poco o nada? No, es que te digo, o sea, pues los ves y dices, bueno, está guapo, ¿no? O sea, eso no lo puedes negar, ¿no? O sea, ves a ti, reconoces y dices, ah, está bien, está guapetón y todo. Pero de que te llame la atención. Pero para que alguien me llame la atención de que me guste o que me atraiga, tuvo que haber pasado algo muy, o sea, no sé, tuve que haber platicado con él, me gustó mucho su plática. Ajá, yo también soy así, güey, qué pedo, yo también soy así, güey. Pero también influye mucho el físico, la neta, güey, aquel que diga que no importa el físico, güey, es un hipócrita, güey. Incluso puede llegar desde espectadora a los van y en futuro conseguir una nominación al desligarse de la empresa. Sí, es que ahí no hay futuro, güey. Uy, sí, la actriz más vista de Sex Mex, sí, ¿y qué sigue? ¿Ahí piensas quedarte toda tu vida? Bueno. Tu personalidad. Sí, o sea, como que yo voy más allá, ¿no? Como que primera vez. El mundo es muy grande, morra. Sí, está guapo y grande está el mundo. Quiero todo con él, no. ¿Y andarías con algún actor? No. ¿Por qué? Porque yo soy muy tóxica. ¡Lo admitió! ¡Lo admitió! Y punto para ella, güey. A mí la gente que es mierdilla y lo admite y no anda con hipocresías, güey, ya se está ganando puntos, güey. A mí, mira, que yo odio a la especie humana, güey, y que saben perfectamente que yo prefiero a los animales que a los humanos, güey. ¡A la madre! O sea, ¿sí eres celosa? Sí, soy muy celosa. ¡A la mierda, güey! O sea, ¿tú lo sacarías de trabajar? No, 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 güey, ya está ganando puntos, güey, ya está ganando puntos, güey. A mí me cae bien la gente mierda, güey, pero la gente mierda que acepta que es mierda, güey. La gente que anda con hipocresía, así como el pendejo de Fernando, de, ay, no, yo soy muy bueno, yo soy muy bueno. Así culones, güey. Uy, no, güey, es una patada en el hígado, güey. Porque yo también soy muy mierdilla. No soy tóxica en relaciones, pero no me considero una buena persona. Y el hecho de aceptarlo para mí, ya te estás ganando puntos. He sido muy dura con Marían Franco, debo de reconocerlo, güey. Porque, bueno, no, es que tengo varias amigas, güey, y no quiero quedar mal con ellas. Y me han contado muchas cosas que hizo, güey, pero el hecho de que lo acepte cuando menos, son puntos extra, güey. No la reconocía. Julieta, ¿te relacionaste con ella de forma laboral? Nunca la conocí. La llegué a ver una vez que íbamos a bajar de los departamentos, pero nunca tuve trato directo con ella. Y lo primero que me dijeron que ahora atando cabos y viéndolo asquerosamente manipulador y violentador emocional que es Fernando Deira de Sex Mex, yo pienso que es tan mierda que fue capaz de crearle una imagen negativa incluso a su propia pareja, güey. Es lo que yo estoy pensando. Porque varias cosas que me dijeron de ella, güey, ahorita no me cuadran, güey. Ahorita está diciendo que es tóxica. Una cosa es ser tóxica y otra cosa es sabotear a tus propias compañeras de trabajo. Eso se me hace más cosa de Fernando, güey. Porque sobre todo a ella no se le veía un interés así genuino de dedicarse al porno para siempre, por ejemplo. Se veía que ella tenía otras metas, pues de que quiero hacer cine convencional, hacer otras cosas. Pues entonces, ¿por qué sabotearías? Hasta ahorita me estoy preguntando, ¿por qué sabotearías a tus compañeras de trabajo? Que algunas se ven mucho tiempo dedicándose al porno. Como que ¿en qué te afectaría si tú lo que quieres es escalar, no estancarte? Entonces, a mí me hace ruido eso. Hasta ahorita estoy atando cabos, güey. Podría casi casi asegurar que Fernando Deira se encargó de crearle una mala imagen. Incluso estando de pareja con ella. Porque cuando pasó mi pelea con Sex Mex, el primer comentario que me pusieron en donde me acusaron de que me habían corrido de Sex Mex. Y que no había renunciado y que me corrieron por tener una relación tóxica. Y que porque el productor en mensaje privado me dijo que tenía mucha acné y no me acuerdo qué más. Ah, y que porque me la llevaban llamándole al productor. En esa ocasión a mí me dijeron a lo mejor fue ella, que no le caías bien y que no sé qué. Pero yo nunca la traté a ella, güey. Y físicamente no representó ninguna amenaza. Y si algo sucede entre mujeres, sobre todo cuando estás en una relación, es que cuando físicamente otra mujer no representa una amenaza. Estoy generalizando, eh. No se suele crear una rivalidad. Nicki Minaj es una rapera muy famosa. ¿Qué tiene que ver con el porno? Nada, pero voy a poner un ejemplo. Nicki Minaj es una rapera muy famosa en Estados Unidos. Ariana Grande es una cantante pop de Estados Unidos. Ambas son mujeres exitosas. Se dedican a la industria de la música. Ariana en el pop, Nicki en el rap. Nicki Minaj es una mujer muy, pero muy voluptuosa. Ariana Grande es petite, es más delgadita. No representa una amenaza, por lo cual se ha creado una amistad muy fuerte. Son temas que a muchas feministas no les gusta tocar, güey. Pero en cuestiones físicas, güey, entre mujeres. Cuando una mujer es más bonita que tú o así, todavía te puede crear algo de inseguridad. No a todas, no a todas, no a todas. Pero suele pasar. Yo no represento ningún tipo de amenaza para esta mujer, güey. Especialmente por mi tipo de cuerpo. Entonces, ¿cómo por qué le caería mal si no me conoce? Mis escenas no fueron de las más famosas y mi cuerpo no es competencia para ella. A la verga, en un ratito todo lo que acabo de analizar, ¿no? Obvio, son puras hipótesis, pero estamos suponiendo, ¿no? Estamos suponiendo. No, no lo sacaría de trabajar tampoco, porque tampoco sé de querer mantener a alguien. No, o sea, que se dedique a otra cosa, tal vez. No, yo creo que tampoco no lo haría, porque sé que es como la fuente de ingresos y es como... No me gustaría que a mí venga alguien y me diga, no, ya no quiero que trabajes, ¿no? Ok. Entonces, más bien sería como no tengo una relación con esa persona. Ah, a lo que iba, güey, porque se me fue. Ah, pues cuando tuve la primera polémica donde me pusieron ese comentario, güey. Yo lo que hice fue hacer un ataque directo y dije, a lo mejor alguien muy cercano al productor, alguna novia tóxica, le revisó el celular y charala, charala, ha de haber puesto ese comentario. En pocas palabras, la culpé directamente, güey. Y él no hizo nada para salir a defenderla, güey. Eso era lo importante que tenía que decir después del chorizo, pero me fui con la de la Nicki Minaj y la Diana Grande, güey. No salió a defenderla, güey. ¿No salió? No salió. ¿Cómo vas a permitir que una morra nada que verienta venga a querer manchar la imagen de tu pareja y tú no sales a decir, eh, güey, con mi pareja no? ¿Cómo no vas a salir a defender a tu pareja, güey? A mí se me hace que hay gato encerrado ahí en torno a la imagen negativa que se tiene de Marían Franco dentro de la industria del porno. Porque son varias las que han hablado mal de ella, güey. Y hay algunas que sí tuvieron experiencias directas con ella en cuanto al trato que se les dio. Como un trato negativo, como que ella muy diva, como que no las trató bien. Especialmente en una cabaña por ahí, grabaron una escena. ¿Qué orejas tan grandes tienes? Son para escucharte mejor. Por ahí me contaron algunas cosas, ¿no? Cierta actriz. Entonces ya algunos van a entender la referencia. Pero fuera de lo que me han contado, güey, yo siento que gran parte de la imagen negativa sí viene. Sí lo creo capaz a él de hacerle una imagen negativa por el simple hecho de no salir a defenderla, güey. Hablan mal de mi pareja, güey. Yo salgo y lo defiendo, güey. Salgo y lo defiendo, güey. Así de simple, güey. Yo no necesito que nadie me defienda, güey, porque yo, mira, tengo los huevos bien puestos, pero no está de más, güey. Ahora, que no haya salido este vato a desmentir, que no haya salido a decir, eh, güey, oye, la imagen de mi pareja. A mí se me hace raro ahí. Así te darían celos que grabaron. Ah, claro, no. Uy, no, yo le armaría un show. Yo creo que cada cinco minutos sí. Güey, ¿por qué si son celosas se meten en esta industria, güey? No estoy diciendo que esté mal, pues cada quien puede ser lo celoso que quiera, güey, pero... En el rollo de Alex Marín también todos eran celosos, güey. Y la loca soy yo. Cómo se proyectan, cómo les arde, güey, a esta raza, güey, que yo soy todo lo contrario, güey. Pero está bien que no quiera andar con algún actor, güey, porque sería injusto que ella sí pudiera grabar y que el otro no. Entonces ahí sí sería injusto, pero se me hace raro, güey. No son temas que se tocan, pero están presentes. Sí, algunas actrices son muy celosas. ¿Qué pedo, güey? Digo, los celos son norm... No quiero decir normales, pero comunes. Son muy comunes, güey. Especialmente cuando vas conociendo a la persona, te vas adaptando, llevas poquito de tratarla. O sea, puede pasarlo, pero cuando ya llevas mucho tiempo con esa persona, yo creo que se crea algo de seguridad, ¿no? O no sé, güey. A mí me atribuyeron que yo era una persona muy tóxica en mi relación. Sin embargo, he tenido relaciones bastante duraderas con gente de esta industria que se dedica a grabar con otras personas, güey. Que yo incluso los he grabado, güey. Y no, no me resulta difícil, güey. Me agrada que esté creciendo mi pareja de manera laboral, chalala, chalala, pero, pues, no sé cada quien, ¿no? Sí, 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 soy bien tóxica, la verdad. Yo lo admito, gente. O sea, tú sabiendo que es trabajo. Sí. Sí, 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 pero imagínate, o sea, la neta sí está, está, está muy, muy cabrón eso porque, pues, imagínate, ellos tienen que grabar, te digo, casi diario, con una diferente. Y la, y las mujeres, ¿cómo es? ¿De vez en cuando? Ah, hay mujeres que graban diario, yo la verdad que no. Yo tampoco. Yo soy muy especial también, entonces, para escoger con quién, para ver quién, o sea, como yo pongo muchas reglas de que yo necesito grabar con personas que se hagan todas las analíticas completas, o sea, yo me cuido mucho. Cuido mucho mi salud, entonces, yo, si no se hacen las analíticas completas. No. No hay grabación, así me gusta mucho el vato, es muy bueno y sea muy buen actor, si no lo hace, no tengo nada, o sea, no grabo con él. Bueno, entonces, pues, qué bueno que te saliste de Sex Mex, mija, porque, qué analíticas, pero qué analíticas se hacían ahí, ¿no? O bueno, yo me imagino que había privilegios ahí, pero, qué bueno que te saliste, güey, ahorita sí, muy, muy estricto con eso de las analíticas, güey, pero allá, no, hasta mi compa, Alex Tapia, güey, se sacó de onda, güey, nada más para trabajar en un antro, güey, como stripper, palpan tus genitales, güey. O sea, te hacen un análisis completo, güey, llegamos ahí, sacar sangre, güey, ¿qué es esto? Dije yo, es todo el análisis que nos van a hacer. Hasta él dijo, oye, qué básicos, si para ir a un antro, güey, que no involucra precisamente grabar una escena sexual de penetrar a alguien, güey, nos piden algo muy completo, qué raro que aquí no, güey. Así que, qué bueno que te saliste de ahí, mija, qué bueno, ni para qué regresar. En mi carrera hubo una lectura que decía que se puede cometer incesto académico cuando las personas del noviazco practican o estudian lo mismo. El resto te lo comento en el YouTube. Vale, vale, vale. A mí me cuesta mucho trabajo conseguir actores. ¿Qué? A todos, güey. Por ese sentido, que yo soy muy mamona en ese sentido, que digo, no, si no te quieres hacer los análisis, para mí no sirves. Entonces, si no llegas a la medida que necesito para que el video se vea bien, no porque a mí me guste esa medida, para que el video se vea bien, pues tampoco no voy a grabar contigo porque no voy a perder mi tiempo, ¿sabes? O sea, cosas así que a veces me retrasan mucho el trabajo y termino grabando muy poco. Ok, ¿alguna vez la has intentado? Y pregúntale a la gente si le importa, pinche raza intolerante, güey. ¿Cuándo grabas nuevo video? ¿Cuándo grabas con otro vato? Todo eso la gente ni lo ve, ¿no? Pinche gente ignorante, güey. ¿Con algún actor o nunca? No, nunca. Es que no me llama la atención. ¿Qué? No me llama la atención estar con un actor, la verdad. Y yo no podría estar con nadie que no sea actor. ¡Ay, no sé por qué, güey! No sé por qué. Tiene que ser creador de contenido, güey, porque tarde o temprano llegan los celos y todo, güey. Siento que platico en el mismo idioma, me entienden, güey. Tienen los mismos problemas, se molesta por las mismas cosas. Hay tema bueno de conversación. Yo no podría estar con alguien que no sea actor, güey. Obviamente hay de... depende, depende. Depende también de... de la ideología, de los gustos de la persona, pero yo me siento más cómoda en relaciones con actores, güey. Pero cada quien. O sea, te digo, puede ser que sí yo diga, está guapo, así la tiene bien grande, así esto, pero de ahí a que yo lo mezcle con mi vida personal... Ya tuvo que haber pasado algo extraordinario. Extraordinario. Eh, güey, me debes una soda, me debes una soda. Noto que se llevarían bien. ¿Será? Una decisión así. Entonces eres bien tóxica, dices. Sí, soy bien tóxica, la verdad. ¿Qué es lo más tóxica? Ya me está cayendo bien, güey. Por... Por admitir su oscuridad. Yo soy bien así de que, güey, la oscuridad humana está para admitirse, güey. No para... Eh... ¿Quién está reportando, güey? Dejen de reportar el stream. No lo van a tumbar, güey. Y si lo tumban, me voy a ir a YouTube. Y si lo tumban, me voy a ir a Xvideos. Y si lo tumban, me voy a ir a Telegram. No lo van a poder tumbar. Váyanse a la verga, güey. Seas quien seas, no vas a tumbar el stream, güey. Mira. Mmm. Mmm. Dijeron que cada mes me van a estar molestando. Cada mes voy a estar respondiendo. Aguanten vara la verga, güey. Aguanten vara, güey. Vamos a llegar a lo de los departamentos. Vamos a llegar a los putazos que te dieron. Vamos a llegar a muchas cosas que habló esta morra, güey. Y no me vas a detener, güey. Dejen de estar reportando el stream, güey. Seas quien seas. Yo me voy a enterar. Ya me están llegando notificaciones, güey. Dejen de estar chingando, güey. Si no querían que hiciera más desvergue, ¿pa qué vergas me están provocando, güey? Dejen de estar reportando. No lo van a lograr. Chingado. ¿Qué es lo más tóxico que has hecho? Agu. Uy. Uy. Ahí viene la buena parte. Por eso, por eso quieren tumbar el stream, güey. Ahí viene lo bueno, güey. Vamos a suponer que es Fernando de Sex Mex, güey. Para que más te arda la cola, güey. Uy. Dejame esa cola. Uy. Para ver, espérame. ¿Por dónde voy a empezar? O sea, si eres intensota. Sí, sí, sí. Soy bien intenso. A ver, cuéntanos. La última relación que yo tuve fue muy, muy tóxica. Esa es la relación supuestamente con Fernando de Sex Mex, güey. Buachen lo que va a decir aquí, güey. Decían que me corrieron de Sex Mex por tener una relación tóxica. O sea, jamás en mi puta vida me he quitado el tacón para agarrar a putazos a un vato que me puso el cuerno. Adivinen quién sí lo hizo. Ambas partes, yo creo. Entonces, el tipo este me decía como que yo no le era suficiente. O sea, siempre, todo el tiempo me decía es que... El William Levy. ¿Qué pasó, Fernando? Ni que fueras una belleza andando, ni que fueras Henry Cavill, güey. Yo necesito más mujeres. Necesito más mujeres, güey. Un loser que en su vida debe haber tenido viejas, güey. Las poquitas viejas que empezó a tener ahorita. Ay, no se lo puede creer el pobre, güey. Y es que a mí me gustan con más cadera. Y es que a mí me gustan con unas... ...grandes. Y es que a mí me gusta con... Por eso a todas las operas, la verga, güey. ...la cadera más grande. Y es que si tú tuvieras la cintura más chiquita... No mames, lo peor que puede ser un vato, ¿no? Sí. O sea, comparado. Vato mierda, güey. Entonces, yo en vez de... O sea, tontamente, ¿verdad? A veces nos pasa a las mujeres, de repente... Que te aferras. O sea, en vez de mandarla a la fregada en ese momento... Sí. ...sería, ¿verdad? Yo no sé qué hace ahí. Y en vez de decir, ¿sabes qué? Bueno, pues consigue tú una que tenga las grandes y adiós. Yo como que me aferré. Me aferré a que... No, sí, yo tengo que ser suficiente. ¿Cómo que no? O sea, ¿cómo puede ser que yo tenga tantos hombres siguiéndome y deseándome? Y tú que estás conmigo, no quieres estar conmigo. Y trataba de hacer lo que él quería. Y entonces trataba de hacer lo que él quería. Y empecé a hacerme un friego de operaciones. Ojo, estaba todavía trabajando como actriz porno cuando ella subía muchos videos. ¿Qué más? Este es el canal de ella. ¡Oli, oli, mis amores! ¿Cómo está? Ella subió muchos videos de operaciones que se hizo. Mira, aquí está Ortodoncia. Pero tenía uno donde decía, me hice la cintura de Thalía o algo así, güey. Aquí está, me quité las costillas, cintura de avispa como Thalía. Hace tres años, güey. ¿Hace cuánto que cortaron estos vatos? Ahí está todo el proceso, güey, grabándose. Ella realmente se sometió a cirugías. Y ahora ya se sabe por qué, güey. Porque por ahí una conocida, no voy a decir nombres, me dijo. ¡Ay, qué! Pues me dijo. Pues la neta, güey. Uno por ignorante, güey, que no sabe todo de la violencia psicológica que vivió esta vieja, güey. Pues es fácil juzgar, ¿no? Entonces una conocida me dijo que era como narcisista. ¡Ay, no! Que mira, que cada vez más cirugías. Y ahora ya que estoy escuchando esto, ya puedo entender como que a la verga. O sea, ni siquiera fue porque ella genuinamente lo quería, güey. O sea, realmente se sometió a cirugías a cambiar su cuerpo para agradarle a un vato, güey. Y uno por ignorancia, güey. ¡Ay, no! ¡Qué superficial! ¡Ay, sacándole dinero al vato! La neta, la neta, la neta. Pues, o sea, cosas que a lo mejor ella ni sabía que decían de ella, güey. Y por dentro, ella traía todo un conflicto psicológico por la violencia mental y psicológica que estaba ejerciendo el otro vato sobre ella, güey. ¡Qué mierda, güey! ¡Qué mierda de ser humano, güey! Ahí sale, pues ahí... Eh, güey, ya me estoy sintiendo mala. ¡Ya me estoy sintiendo mal, güey! ¡No! No hagan esto, morras. Son suficientes. Mira, una cosa, güey, es que tu pareja te apoye en plan, eh, güey, hay que ir a hacer ejercicio los dos, güey. Porque el otro vato, Henry Cavill, se lo lleva, ¿no? El otro vato de guapo y de mamado tiene poco o nada, güey. Al chile. Al chile, güey. Y son los más exigentes, güey. Entonces, a mí me ha tocado tener parejas, güey, que se preocupan por su cuerpo y, por ende, piden lo mismo que ellos dan. En plan, vamos juntos al gimnasio. O, ay, me gustaría cambiar esto de mi cuerpo y, pero que es porque yo quiero, güey. Pero ya someterte a tantos cambios físicos porque cirugías, güey. La neta, es, es, es un riesgo hasta cierto punto. Ya vemos que falleció Elena Larrea, güey, supuestamente por una, rollo, una complicación de una cirugía. No crean que cirugiarse, güey, es algo fácil. El proceso de recuperación, quién sabe cómo habrá vivido. Ay, güey, esta morra la recuperación. Ay, no quiero ni imaginarme, güey. No quiero ni imaginarme, güey, que ella haya estado en cama meses, güey, recuperándose y que aquel pendejo, güey. Ay, no, no, no quiero pensar, güey. Ay, no, güey. No quiero pensar, güey. Ojalá que no, ojalá que no, pero... Sí está cabrón. No me imaginé que iba a decir estas cosas esta vieja, güey. Eres una mierda de ser humano, güey. Eres una mierda. Mames, por ese vato. Sí, por ese vato, porque decía, no, pues si le gustan con más pompa, pues yo puedo tenerla. Le gustan con más cadera, pues yo puedo tenerla. Le gustan con unas tetas más grandes, yo puedo tener unas tetas más grandes, porque no... ¿Sabes? Este, quiere una cintura microscópica, ah, pues que me quiten las costillas, yo la puedo tener microscópica. ¿Y lo hiciste por ese vato? Lo hice, lo hice. No mames, por el vato. Por el vato. Qué cabrón. Por el vato. Y, pues, obviamente, ya... ¿Y ahí ya eras actriz o no? Ya era actriz. Y siendo actriz, güey, ¿con quién creen que andaba? Vuelvete a meter con una persona cercana a mía. Creo que ya no te van a quedar ganas. Ya era actriz. Y, este, y así, hice muchas tonterías como para gustarle, ¿no? Como, pero, pues, esa toxicidad hay que decir, no, yo a fuerza quiero... ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál fue la palabra? ¿Esa qué? Esa toxicidad hay... Ah, la misma toxicidad por la cual supuestamente me corrieron a mí ese... Ah, ok, órale. Proyectados. No había relación más tóxica que la que tenía el productor ahí. Y a mí me andaban diciendo que yo tenía una relación tóxica. No, mijo. En mi relación. En ninguna relación que he tenido yo ha habido putazos. Menos con un tacón, güey. Y menos porque me ponen el cuerno. No, mijo. Tóxico tú. Loco paranoico tú. Granienta tu novia actual. Todo lo que tú eres, güey. Y me ves a mí tan chingona, güey. Que el pito se te hace para abajo, mira. Y lo más culón es que con puras mujeres es así, güey. Con puras mujeres. Y se vio en la llamada que le hizo a Alex Tapia, güey. Hola, Alex. Soy yo, Fernando. Muy respetuoso, güey. Pero a las mujeres, violencia psicológica. Orillarlas a que se hagan un chingo de cirugías. Que, repito, una cirugía es un proceso riesgoso, güey. Ponerles el cuerno. Hacerlas sentir que ellas son las locas. Eres un misógino. Vales verga, güey. Y lo que te diga yo, no importa, güey. Lo que importa es que tu productora, sobre todo, va para abajo. Eres viejo. Ya vas de salida. Ya estás para apestar con los gusanos, ya. Hay que decir. No, yo a fuerza quiero ser lo que tú quieres. Y él, de todas maneras, para él yo no era suficiente. Nunca fui suficiente. Y siempre me decía eso. Tres años. Tres años, güey. Qué mierda de ser humano, güey. Tres años, güey. Ay, 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 ay. Y todavía en la entrevista con el rayito, la Penny Love. No, no es una mala persona. Vaya, vaya, mija. ¿Por qué una buena persona me saludaría a Penny? Hay algo que se llama hipocresía, güey. Como les dije en esa entrevista con la Penny Love, güey. Yo no sé si se hace, que es un personaje, güey. O si realmente piensa que es buena persona, que es el idiota, güey. Hay muchas cosas, güey, que me están cayendo el 20 ahorita, güey. Sobre todo, como les digo, todas las cosas malas que hablaban de ella, güey. Porque apenas cuando vives violencia psicológica lo puedes saber, güey. Apenas. Así. Y ella no necesita la cirugía. Es que si tuve su debut, güey. La morra no ocupaba nada, güey. ¿No te gustaba desde un principio? Dígalo. Dígalo. En un principio se dicen las cosas, ¿no, güey? Físicamente no me gustas, güey. En un principio se dice, eh, güey. Yo ocupo tener más viejas, güey. Hagamos una relación abierta en un principio, güey. Pero no, es culón, pues. No. Es narcisista. Le gusta. Les digo porque yo también lo soy. Les gusta el sufrimiento de los demás. Yo estoy segura de que cada maltrato psicológico que le hizo a esta morra, güey. Lo disfrutaba, güey. Yo estoy segura de que verla llorar, verla gritar, verla enojada, todo eso a él le gustaba. Porque cuando eres un narcisista manipulador, te alimentas de eso. Ejerces violencia psicológica sobre el otro y disfrutas ver la vulnerabilidad y la sumisión y la seguridad de que esa persona no te va a dejar. Y sobre todo creas dependencia de parte de la otra persona, cuando menos emocional. Ahora, podría aventurarme más a sacar más conclusiones, güey. A inventar cosas, güey. Y voy a hacer una suposición, güey. Quiero suponer, güey. No asegurar, suponer. Que llegó al grado de hacerla sentir que por el hecho de ser actriz porno, nadie más la iba a aceptar. Esto ya es cosa mía. Pero como narcisista manipulador, güey. Buscas cualquier herramienta, algo que necesite la otra persona para hacerla dependiente de ti. Va un ejemplo. Les digo, la neta, para que no se busquen personas así, como nosotros. Por ejemplo, este vato le gusta mucho comer. Y sabe cocinar. Bueno, yo le voy a cocinar todos los días, a todas horas, aunque a mí no me gusta cocinar, para hacerlo dependiente de mí. Para que cuando no le cocine, me extrañe. Entonces, de esa manera, creo dependencia para que la otra persona se quede conmigo. Es un ejemplo, ¿no? Menos macabro, pero ejemplo a fin de cuentas. Similar a lo que pasaba con Amber Heard y Johnny Depp. Que esta vieja, y yo que vi todos los juicios completos, güey. Que esta vieja, cuando llegaba del trabajo Johnny Depp, le quitaba las botas, te traía una taza, una copa de vino. Todo eso no es porque te quiere la persona. Es porque crea una dependencia. Todos esos detalles bonitos y todo, no lo hacen porque te quieren, lo hacen porque alimenta su ego. Y yo estoy casi segura, podría asegurar que en algún momento la quiso hacer sentir mal por dedicarse al porno, para que dependiera más de ella, en plan, sin, yo te acepto que eres actriz porno, pero nadie más te va a aceptar por eso que tú te dedicas, güey. Y encima, madre soltera, no sé por qué, a lo mejor son mentiras, güey, a lo mejor esta vieja se emputa y, eh, ¿cómo te atreves a decir eso? No sé, güey, son cosas mías, es mi opinión, es algo que yo me estoy imaginando y que estamos suponiendo. Porque así son los manipuladores emocionales, ¿no? Y me dice así, no, es que yo necesito otras mujeres porque, pues, o sea, sí contigo, pero, pero, pues, yo quiero con más. Pues dígalo desde un principio. Fájese los pantalones y dígalo desde un principio. No sabe dialogar. Este vato quiere dialogar, ya que la caga, güey, ¿qué pedo? Ya que la caga, quiere dialogar, güey. ¿A poco es muy difícil decirlos desde un principio? Ya se los pregunto a ustedes, gente. Es muy difícil decirles desde un principio a tu pareja que te gusta estar con muchas personas al mismo tiempo, güey. Como que le caga ver que a otras personas sí les funciona ese modelo relacional y luego las acusa de ser tóxicas, ¿no? Cuando son más estables que él, pero, pues, bueno. Y yo a veces decía, ¿cómo? Pues, si apenas puede conmigo. ¡Ah! O sea... Siento que disfrutó decirlo, güey. Siento que disfrutó decir eso, güey. Bacha esa risa, güey. Pero, pues, no, o sea, creo que en ese momento... Bacha, bacha. Pero esa toxicidad hay que decir, no, yo a fuerza quiero ser lo que tú quieres. Y él, de todas maneras, para él yo no era suficiente. Nunca fui suficiente. Y siempre me decía eso, tres años. Y me decía así, no, es que yo necesito otras mujeres porque, pues, o sea, sí contigo, pero... Pero, pues, yo quiero con más. Todo un galanazo el Fernando, ¿no? Necesito otras mujeres. Y aquellas pendejas creyendo que... Ay, ya me voy a quedar en Sex Mex por siempre, güey. Y acá, lamiendo babas de perros y la madre, ¿no? Se decía, ¿cómo? Pues, si apenas puede conmigo. ¡Ja! Guacha, güey. Esa risa sale del alma, güey. Lo disfrutó decirlo, güey. Lo disfrutó, güey. Y a mí, yo lo disfruto escucharlo, güey. ¿Sabes? O sea... Pero, pues, no, o sea, creo que en ese momento no. Y esa relación, sí, yo como que me empecé a poner más tóxica. Y yo recuerdo que en las madrugadas yo me despertaba. Ajá. Y lo veía bien dormido. Y yo iba así, como en la pantera rosa, a agarrar su teléfono. ¿Qué pasó, Fernando? ¿Qué no yo era la tóxica? Que yo tenía una relación tóxica, que por eso me corrieron de Sex Mex. ¿Qué no yo tenía una relación tóxica? ¡Jamás he revisado teléfonos, güey! ¡Ay, no puede ser, güey! ¿Qué consideras tóxico, Fernando? O la persona que me escribió ese comentario, suponiendo que no fuiste tú, ¿no? ¿Qué consideras tóxico, güey? ¿Eso no lo consideras tóxico? Digo, ¿no? Yo ya me sabía la clave porque yo había visto cómo lo ponía. Y, pues, en ese tiempo todavía no estaba lo del reconocimiento facial. Si no me lo hubiera apelado, ¿verdad? Pero le ponía la clave, me metía y revisaba todos, todos sus mensajes. Eso es muy tóxico, guay. Aquí te va una anécdota. Supuestamente una conocida, igual sin nombres, güey, me dijo... Ella usa muchos emojis. Y me dijo que le puso emojis de corazón o de besito. No me acuerdo qué emoji le puso, ¿no? Al Fernando. Y que supuestamente, Fernando le dijo... Ah, sí, que no me pongas emojis porque tengo novia. Entonces puede coincidir, güey. Pero qué bueno que lo acepte, güey. El primer paso en terapia es aceptarlo, güey. No sé si está yendo a terapia esta vieja, güey, pero... Con reconocimiento facial se puede ver el celular. Todos, uno por uno. ¿Y se encontraban? Ah, pues sí. Imagínate que... ¿Y cómo te pusiste? No, pues como un alo. ¿Qué? Sí, bueno, para no hacerte... Pues no, pues le atiné a algo, ¿eh? La primera vez que me pusieron el comentario es en Sex Mex. Yo dije, a lo mejor alguna tóxica por ahí le checó el celular. Pues mira, en algo le atiné, ¿eh? El cuento cansado en esto. Yo cuando terminé esa relación fue porque lo encontré con otra en la cama. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Ver, qué galán. Güey, me acordé de Drake y Josh. Nosborn, qué galán. El Todas Mías. El Uyuyuy. Ah, pues con razón. Ha de ver algo de odio por ahí con mi compa Alex, güey. No ha de soportar, güey. Ha de ser algo nuevo para él, güey. Es que a mí nunca... ¿Saben que a mí nunca me ha tocado eso, güey? O sea, de entrada yo no creo en la palabra infidelidad. Yo creo que es un constructo social. Yo pienso diferente a ella en ese sentido, pero pues cada quien, ¿no? Yo no creo en la palabra infidelidad. Y a mí me gusta tener relaciones abiertas. No poligamia. Relaciones abiertas. En plan libertad sexual para que la persona... Pues tenga relaciones con otras personas. Porque pues vamos a ser sinceros, güey. Vivir mucho tiempo con una persona crea esta sensación de monotonía, güey. No, pero lo justo es que cada quien por su lado. No creas que nomás el vato y... Ah, qué verga, güey. O sea, el vato y una también, ¿no? ¿A qué iba con esto? Se me fue el pedo, güey. ¿A qué iba con esto, güey? A la verga. A ver, déjenme regresar aquí. Se me fue el pedo, güey. Todos sus mensajes. Todos. Uno por uno. ¿Se encontraban? Ah, pues sí. Imagínate que... ¿Y cómo te pusiste? No, pues como un halo. ¿Qué? Sí, bueno. Para hacerte el cuento... Ah, ya, ya, ya. Ah, pues nunca me ha pasado, güey. A pesar de que yo no creo en eso de infidelidad. Nunca jamás me ha pasado que yo me encuentre a mi pareja con otra persona haciendo el acto sexual. Menos si... El acto carnal. Perdón, el acto carnal. Menos sin avisarme. Menos en mi propia casa. Porque yo ando con vatos que están acostumbrados a tener sexo con todas las viejas que les dé la gana, güey. No es algo nuevo para ellos. Como las tienen a su disposición, es como que... Ah, sí. Soy guapo. Estoy mamado. Soy genial. A la vieja que quiera, a la hora que quiera. No hay necesidad de hacer... Ay, güey. Quiero que me vea mi vieja. Porque eso también es un culto al egocentrismo, ¿no? Págate un motel, güey. ¡Eres rico! Eres famoso. Eres exitoso. Págate un motel, güey. No hay necesidad de hacer tanto escandalito, güey. Pero como jamás en la vida de haber tenido tanta pinche vieja hermosa, güey. Porque era un loser muerto de hambre. Lo más probable es que para él eres algo nuevo. ¡Guau! ¡Viejas! Yo estoy acostumbrada a andar con vatos que tienen un chingo de viejas ahí detrás, güey. Y que se las cogen, güey. Y que me dicen, ah, sí, culé con este ya. Ah, de veras, ah. No es algo nuevo, güey. Eso lo hace la gente también que tiene muy baja autoestima, güey. No sé. O que no se la saben aventar, güey. O ajen lo que va a decir. ¿Saben esto? Yo cuando terminé esa relación fue porque lo encontré con otra en la cama. A ver, cuéntanos. Cuéntanos cómo estuvo ese show. ¿Qué galán? Pues, yo me fui el... Uy, qué rebelde, fera. ¡Guau! Como que nunca se hubiera hecho algo así, yo creo, güey. ¡Qué pedo, güey! Al cine con mi hijo y cuando regresé del cine, este, abro, pues, me meto a la casa y el cuarto daba exactamente como al... Porque era un departamento, entonces daba exactamente... Uy, si esos departamentos hablaran, hijos míos. Las anécdotas que contarían esos departamentos, güey. Las anécdotas que contarían, güey. A mí me tocó verla de lejos, güey, adentro de un cuarto, güey. Como que estaba agarrando unas cosas ahí, güey. Pero ella no me vio a mí, güey. No convivimos, vaya. Pero sí me tocó verla así como de lejos. También está la puerta. Entonces, cuando yo abro, él tenía la puerta abierta, tenía todo. Y ya había plan... Y de lejos se ve mejor todavía, eh. No estoy diciendo que se vea mal ahorita, güey. Pero sí se le ve un cuerpazo, güey. La neta. Me ha ido todo y estaba con otra morra en la cama. Y a mí lo que más coraje me dio, pues, fue que mi hijo huyera. ¿Por qué, güey? ¿Cuál era la necesidad, güey? Qué enfermo estás, güey. Pero aprovecha, porque ya vas de salida. De esta vida, güey. Viejo. Decrépito. Aprovecha. Ahorita que puedes, güey. Aprovecha, güey. Porque, pues, ya cuando menos, güey. Porque como actor porno, iba a valer verga este vato, güey. No mames. Porque, pues, iba conmigo. Un niño viendo a esa madre, güey. Qué tan basura humana tienes que ser, güey. Hombre, güey. Un día vas a pagar todas las que debes, güey. Juro que yo vagamente me acuerdo de la chica con la que él estaba. Porque yo lo primero que hice fue irme contra él. Yo, de verdad, yo sentía ganas de casi, casi matarlo ahí. O sea, no, no, con la morra yo no me fui. O sea, yo me fui contra él. Ok. Y yo recuerdo que me quité el tacón y le empecé a pegar con el tacón. Aquí les voy otra anécdota. Sucede, güey, que una amiga también que estaba trabajando ahí. Y que no fui la única. Por cierto, eh. Con eso de que tienen audios míos, que pedía trabajo, que no sé qué. Todas, todas mandan audios y todas marcan pidiendo trabajo, eh. No soy la única. Y solamente me dan la razón con eso. El punto es que en ese proceso que estaba pidiendo trabajo una compa, güey. Le habla a este vato y le dice, ¿sabes qué? Paramos actividades, cosa rara, porque en Sexmex nunca dejan de grabar. Paramos actividades porque tuve un problema familiar, dijo. Pausa, vuélvete a meter con alguien de mi gente. Vuélvete a meter con alguien de mi gente, güey. Y cuando marque por teléfono, diga en la cara de la persona. Eres un mayate, traidor. Si no tiene huevos, mejor mira. Bueno, el punto, güey. El punto, güey. Es que me dijo esa compa, güey, que en el proceso de que estaba pidiendo trabajo. Él manda mensaje y dice, ¿no? Disculpa por no mandarte mensaje. Lo que pasa es que tuve un problema familiar. Y paramos grabaciones ahí, pues, ¿no? En Sexmex. Supuestamente, a mí me mandaron un correo, güey. Que luego lo voy a leer aquí, güey. No lo pensaba leer, pero ya después de todo, ya estoy uniendo piezas del rompecabezas, güey. Es verídico, güey. La persona no se quiere manchar las manos, pero pues, güey, ni modo. Va a ir tu nombre de usuario ahí, ¿no? El caso, güey, es que en ese correo, güey, relacionándolo con lo que me dijo mi compa. De que el vato tuvo un problema familiar. Dicen que cuando llegó a grabaciones, güey, traía arañazos y que no sé qué. En mi puta vida he dejado a un vato con aruñones visibles, güey. Y no visibles. En mi puta vida me han dejado a mí con arañazos, güey. Tú eras el de la relación tóxica. Y a mí no me corrieron de Sexmex. Yo me fui. Todo lo que decía ese correo era cierto, amigo. Solamente me faltaba corroborar algunas cosas. O sea, yo bien loca. De que, ¿qué te pasa? Y no sé qué. Qué poca. Y así. Te voy a matar. Lo hubieras matado, güey. ¿Por qué no lo mataste? Entonces, pues, nos terminamos peleando muy feo. Y la otra morra que se salió corriendo. Pues se fue. ¿Quién habrá sido? Di nombres. Di nombres. Queremos saber. ¿Quién habrá sido, güey? Tengo sospechas de quién fue, güey. Pero, pues, ahí sí ya no puedo decir. Porque son suposiciones en el aire. No sé, güey. Pero tengo sospechas de quién pudo haber sido, güey. Se salió y se fue. Y él se iba a bajar por el elevador. Y si se fue es porque sabía. Era muy enredoso subir a esos... Subir a esos cuartos, güey. En esos departamentos. Los elevadores, güey. Y yo, güey. Bueno, el burro por delante. Mi compa Alex y yo, güey. Hicimos un desvergue. Cuando nos fuimos, güey. De que dejen las llaves en tal lugar. Ay, no sé, güey. Las dejamos ahí tiradas en una maceta, güey. Bien enredoso estaba para bajar los elevadores, güey. Bien enredoso. Queríamos bajar por las escaleras. Un desvergue para bajar de esos pinches departamentos, güey. Entonces, probablemente esa vieja iba contratada para grabar, güey. Queremos saber quién es, güey. Dilo. Dilo, güey. Probablemente sea una de las que les dan muchas escenas, güey. El punto es que si ella salió corriendo, güey. Es porque sabía perfectamente por dónde estaba el caminito, güey. Y las actrices íbamos y nos quedábamos en esos departamentos. Repito. Vuélvete a meter con alguien de mi gente, güey. No te la vas a acabar, güey. Cada mes me vas a estar molestando. Cada mes me vas a estar tumbando redes. Cada mes voy a estar abriendo el hocico. Tú sabes si le sigues. Enfermito. Porque era de esos departamentos que el mismo elevador, o sea, no tienen puertas, sino que es el elevador, ¿no? Estaba muy raro, güey. Bien raro estaba esa madre, güey. Este, le abre y pues se quiere bajar con ella. Entonces, yo me voy contra él. Nos empezamos a forcejear en el elevador, güey. ¡Ay, qué dramático! Novela de Televisa. Aquí se confirma que Sex Mex y Televisa están unidos. Y la tóxica soy yo. Y la loca soy yo. Jesucristo. Qué buena entrevista. Lado a lado. El otro empezó a gritar que lo ayudara. ¡Ay, culón! Sí lo creo. Culón, culón, culón. No, no, no. Por la policía. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Ay, bueno, bueno. ¡Dramón de mi madre! ¡Dramón, güey! ¿Quién sabe cómo se habrá salido? La verdad, yo no me acuerdo. ¿Cómo se habrá salido? Deja tú, güey. ¿Cómo supo el caminito, güey? Porque está bien enredoso esa madre, güey. O ha de haber estado en los cuartitos que están al lado, güey. Porque están como los cuartos pegados, güey. Pero sí, estuvo muy feo. La verdad, estuvo muy feo. Digo, ahorita me da risa. Pero la verdad es que, o sea, llegar a esos grados de... Pues ya de una relación tan tóxica que... ¿Una relación tan qué? Tan tóxica. Creo haber escuchado por ahí que a mí me corrieron de sex-mex por haber tenido una relación... ¿Cómo? ¿Tóxica? ¿Es que Julieta Venus era la única que tenía una relación tóxica? Vaya, vaya. Como que meterse con la vida privada de las actrices es bien divertido, pero cuando se meten con la vida privada del productor ya no tanto. Vamos por esas 200 vistas. Que terminen pleitos así, de que te digo, llegó la policía. Menomás, güey. Pues cuando llegó la policía tumbaron ahí. Oye, tú y el niño. Uno como quiera, las criaturas, güey. Presenciando todo eso, güey. La puerta de las escaleras. O sea, feo, ¿sabes? Y, pues, yo llamé a mi hermano. Mi hermano pertenece a la Guardia Nacional. Entonces, mandó paneles de la Guardia Nacional ahí. Y, no, pues, o sea... A lo mejor por eso esta morra está creciendo tanto, güey. Porque el otro es culón, lo que sea de cada quien, güey. Esta morra le había... Yo me acuerdo, por casualidades de la vida, justo cuando una vieja se sale de Sex Mex, le desaparecen todas las cuentas, güey. Pero la Julieta es la loca. La Julieta es una mentirosa. Nadie tumba cuentas. Curiosamente, güey, a esta vieja le habían tumbado Instagram. Y no me acuerdo qué otras cuentas, güey. Y las recuperó. Porque se hizo de un buen equipo. No sé cómo estaba el rollo, güey. El caso es que recuperó y ahorita está subiendo como la espuma. A lo mejor también esta vieja debe haber dicho, Eh, güey, bájale huevos o qué pedo. Son suposiciones mías, ¿no? Ya son las 3, ya es lunes. Seguimos en contacto. Sale, sale. Buenas noches. Policía terminó ayudando. Eh, güey, ya son las... ¿Qué chingados están haciendo aquí, güey? No les queda claro que no van a poder reportar el stream, güey. Ya, ya, váyanse a dormir. No me sacaron mis cosas. Y yo salí así, o sea, como que todos ahí como que... ¿Qué pedo? Diciendo qué pasó, a quién mató, por qué se la está llevando la Guardia Nacional. ¡Uy, no, güey! Y me acuerdo que cuando llegaron los de las mudanzas... Estos son mis horarios, también los míos, güey. Por eso a esta hora hice el desvergue, güey. Soy noctámbulo. Yo también, y de hecho soy más productiva en la noche. En la noche es cuando me pongo a editar, cuando me pongo a programar publicaciones, y cuando me pongo a leer como loca paranoica todos los comentarios. En algunas redes cuando tengo tiempo, ¿no? Y justo anoche a la verga vi la notificación de ese mensaje, güey. De ese comentario, perdón. En mi canal de YouTube. Es porque eres creativa. Yo estoy malito. Descansa, descansa, Jonathan. Gracias por... Por avisarme, ¿eh? Yo creo que ya no lo tumbaron el stream. Qué pedo, güey. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete reclamaciones, güey. No van a tumbar el stream, güey. No lo van a tumbar, güey. Y lo puedo viralizar hasta por Telegram. Y lo puedo mandar a contactos, güey. Y que se encarguen de viralizarlo a la verga. Mejor bájenle. No lo tumben, no lo van a tumbar. Y guardo respaldo de todo también. Jaja, están muy pendientes por si no conviene, güey. Porque la policía... Me faltaron más nombre. Y no es por malas palabras ni lo del contenido. No, porque ya este stream está configurado para mayores de edad. Ya puse que digo malas palabras. Ya puse que... Hasta puse que hay uso de drogas y de sustancias. Y que no sé qué chingados, güey. No, me lo están queriendo tumbar, güey. Seguimos en contacto. Sale, sale, Jonathan. Cuídate. Y gracias, eh. El caso es que anoche, güey. Anoche fue cuando vi el comentario y se dije yo. Ah, sí. A ver si muy vergas. A ver si muy vergas. Y pues yo creo que no están soportando. Los de la Guardia Nacional me ayudaron a conseguir una mudanza. Y este... Llegaron los danceros y uno de ellos así de que... Ay, tú eres Marían Franco, ¿verdad? Y yo así. Toda desgreñada y todo. No, o sea, mal. Me acordé de la escena... No sé si han visto la película de Linda Lovelace, güey. Es muy buena película. Y es una realidad de muchas chicas de la industria. Linda Lovelace fue una actriz porno muy famosa en los 70s. En Estados Unidos. Linda Lovelace tenía un novio que era el que se encargaba, pues, de... Ser su manager y depadrotearla. El caso es que ella también tuvo problemas de violencia doméstica, pero de parte de su esposo a ella. Y hay una escena en la película. Creo que Amanda Seyfried la protagoniza. Está muy buena la película, ¿eh? Y hay una escena en donde llega la policía. Porque ella se sale del carro corriendo. Un desvergue. Igual que estos locos paranoicos tóxicos. El caso es que ella sale corriendo, güey. Y el mismo oficial dice... Ey, ¿tú eres Linda Lovelace? Y me puedes dar un autógrafo. O sea, toda desgreñada, golpeada acá, güey. Y los policías, ¿no? En pocas palabras, totalmente deshumanizada la figura de la actriz porno, güey. O sea, de que esta vieja está contando un episodio de violencia, güey. Psicológica. Güey, te están siendo infiel. Vienes con tu niño, güey. Vienes con tu niño, güey. El otro... Pendejo loser. Don Juan Guanabí. Porque en su perra vida lo han de ver pelado las viejas, güey. Anda cumpliendo su fantasía de toda la vida, güey. No se vale, güey. Qué loco, fíjate. Yo he andado con vatos cabrones, pero cabrones de adeveras, güey. Acostumbrados a las viejas. Y nunca he tenido problemas de eso, güey. Nunca he tenido ni un problema de ese estilo, güey. De tantas viejas que le siguen el rollo toda su vida. Están acostumbrados a gustarle a las mujeres, güey. Ya es como que, ah, sí, puedo tener relaciones cuando yo quiera. No tiene que ser precisamente en mi casa, al horario donde está mi pareja. Porque sabía perfectamente que iba a llegar, güey. ¿Cuánto duró la película? ¿Una hora? ¿Dos horas, güey? ¿No le calculaste bien? No creo, güey. No creo... Bueno, sí, estás muy pendejo, güey. Pero yo siento que esto fue más que nada intencional para hacerla sufrir, güey. Porque un narcisista manipulador se alimenta del sufrimiento ajeno. Lo ha de ver hasta planeado, güey. Para provocarle dolor a ella, güey. Y yo tenía una relación tóxica. Hijo de su chingada madre, nunca lo voy a superar, güey. Mal, la verdad, mal. No. Todos mis episodios de discusiones con mi pareja. O cosas que les tocó presenciar a algunas personas, güey. No se comparan. Jamás he llamado a la policía, güey. ¡Jamás! 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 Las discusiones que he tenido con mi pareja, güey. Nada que ver, güey. Con mis parejas, pues. Nunca he tenido una discusión de ese calibre, güey. Ay, no más. Para que sigan diciendo que mis relaciones tóxicas. Uy, la relación tóxica de Julieta. Se los recomiendo, salgan de esas relaciones tóxicas antes de que lleguen a esos puntos. Sí, la verdad es que estuvo bastante tóxico todo eso. Ok. Pero ahí no fue como que... O sea, pues ahí le acabó el vato, ¿no? Claro. Pero cuéntanos de una ocasión donde te hayas puesto tóxica, tú. Ay, qué clase de pregunta es esa, güey. ¿Cómo que te hayas puesto? ¿Te hayas puesto o te pusieron, güey? ¿Por qué los hombres no aceptan la responsabilidad emocional que ejercen sobre las mujeres, güey? Es cierto, cada quien es responsable de su salud mental, sí. Pero vatos como él, no como él, ¿no? O sea, no como el entrevistador, como el productor de Sex Makes, güey. Que son narcisistas y manipuladores, güey. Te llevan al límite y hacen mucho gaslighting, güey. Que es un concepto nuevo que ni siquiera están dentro de los términos psicológicos oficiales. Pero es un término nuevo. Te hacen creer que tú eres la loca. Te provocan casi, casi, pues. ¿Cómo vas a decir? Te pusiste tóxico. No, nadie se pone tóxico. Nadie se pone tóxico, güey. A lo mucho te ponen, güey. Por falta de gestión emocional. Por falta de terapia y manejo de emociones. Sí, pero también por cosas que hace tu pareja, güey. Que digas, no mames, sí me mamé. Pues en muchas ocasiones, o sea. Pues eso, o sea. Y ella se ve que no lo reconoce, güey. Porque ahí yo le hubiera parado en seco la pregunta, güey. En la primera entrevista que reaccioné de ella, güey. Yo mencioné, y creo que todavía lo sostengo, güey. Yo mencioné que ella no era consciente de toda la violencia. Esa psicológica que, que, de la que fue víctima, güey. Y siento que hasta la fecha no es consciente, güey. Porque contestar a la pregunta, güey. Yo de entrada no contestaría, güey. Es como que, güey. ¿Cómo que me puse? ¿Cómo que me puse tóxica, güey? ¿Cómo que me puse, güey? Porque yo soy consciente, pues, no. Pero ella yo siento que no es consciente todavía, güey. Yo revisaba los teléfonos. Soñaba que me ponía el cuero. Pero, ¿por qué, güey? ¿Qué fue lo que te... Ahí yo ahora... Hasta con la pluma del psicólogo ando, güey. ¿Qué fue lo que te llevó a ese extremo? ¿Qué inseguridades traías tú desde tu niñez, güey? Porque la niñez es la base, güey. De la psicología, güey. De lo que somos, güey. Infancia es destino. Creo que lo decía Freud. O no me acuerdo quién chingados lo decía. ¿Qué fue lo que te orilló y lo que te llevó a ese grado? Aparte de la falta de terapia. Aparte de la falta de inteligencia emocional. Y todas esas cuestiones que son responsabilidad tuya. Pero la responsabilidad en conjunto de lo que es una pareja. ¿Qué fue lo que te llevó a ese grado, güey? No, y... Y así se fue el sueño. Sí, me despertaba y yo... No, es que sí. Debe de haber sido esto. Hiciste esto. Por algo lo soñé. Por algo yo estoy soñando esto. Mi intuición nunca falla. Sí. Sí, sí, sí. O sea, eso es... Ese tipo de... Pues sí, güey. Pero en el transcurso te llevas entre las patas a muchas compañeras tuyas. Y lastimas a las demás. No, no más. A tu pareja. Y esos problemas son pedos tuyos y de tu pareja, güey. Y lastimas a las demás. O sea, hay muchas anécdotas ahí de ex-actrices, güey. Que la neta, güey. Ni cómo justificarla, güey. Pero se comprende. Por el tipo de violencia que llevo, güey. Puedes entender. No justificar, pero entender, pues. De dónde llega todo esto, pues. De cosas, sí. Sí las he hecho. Ah, si es que bloqueara a personas. Eh... Sí, también. ¿Actrices? Así es que bloqueara a personas. ¿Actrices también? Eh... ¿Qué más he hecho? Pues ya sabes, la típica, ¿no? De... ¿Por qué no me estás mandando corazones? Ah, no mames. O sea, la sueldo por... ¿Quién? Porque te escriben normal. No, ya se mamó ahí, güey. Es que si no me estás mandando corazones, quiere decir que ya se los mandas a otras. Neta. Ah, entonces, por eso ha de haberle dicho eso a Fernando a la otra morra, güey. No me mandes corazones porque tengo novia, güey. ¿Qué faldilludo? Hola, güey. O sea, ahorita tú eres así. Sí. Sí, sí soy, pobre. ¿Qué pedo, güey? Yo no le voy a celebrar esto, güey. ¿Por qué no me has mandado el sticker que siempre me mandas? Ajá, sí, oye, ¿por qué me mandaste ese sticker de corazón? ¿Quién te lo envió? ¿Por algo lo tienes? ¿Quién te lo envió? A ver, dime. Y la armas de pedote. No, sí, no, sí, obvio. Obvio. No, ese ya es otro nivel de toxicidad. Ahí sí no puedo justificar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Dime por qué. ¿Y a ti te gusta ese pedo? Porque ya ves que hay gente que le gusta, no sé, a hombres. Ah, es que me gusta que me haga de pedo mi morra o sí. ¿A ti te gusta también el vato tóxico? No. Ay, qué verga. O sea, yo sí puedo grabar, pero él no. Yo sí puedo ser tóxica, pero él no. No, ahí sí ya no puedo justificar, güey. Sorry, sorry. Iba ganando muchos puntos, güey, y no los ha perdido, pero ahí sí no puedo justificar. No, no mames. No, porque en cuanto empiezan de tóxicos, los mando a la fregada. ¿Te gusta hacerle pedo? No me gusta, pero, o sea, no es algo que yo diga, ay, qué rico se siente hacerle pedo. Pero sí, es como, pues no sé, o sea, igual siento que, pues sí, es como trabajar mucho en el control. Siento que yo, más que, bueno, sí, viene como de la inseguridad y todas esas cosas. Y las inseguridades te las pueden provocar. El hecho de que haya recorrido a tantas cirugías estéticas, ella se las atribuye al hecho de querer agradarle a este vato, güey. Entonces, las inseguridades también te las pueden sembrar en la cabeza, güey. Pero más como tener el control, como que yo soy como muy controladora. Entonces, como que yo, si no sé de ti, si tú no me estás escribiendo todo el día y me estás diciendo qué estás haciendo, por qué, para qué, y me mandas foto y video de lo que estás haciendo. O sea, yo no tengo el control. Pides ya videollamada, güey. Fíjate que yo soy bien controladora, güey, pero no ese grado. A la virga, güey. Ya conocí a la borbe de mi zapato. No pensé conocer a alguien más intensa que yo, güey. No, yo soy de que me gusta estar sola todo el día, güey, y que no estén chingando. Pero pues cada quien, güey. Ahí sí ya se salió del revés. Enséñame tu alrededor. ¿Sí? ¿Sí lo has pedido? Sí. Enséñame tu alrededor. No, mami. Sí. Ay, sí. O de que veía que pedían audios de, este, a ver, prende la, la, ¿cómo se llama esta madre? La licuadora. No, este, no, todavía no pido ese. Ah, déjame apuntarlo en mi lista. No, pero sí, 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 me he pasado con esos, o sea. Ok. Sí, las inseguridades te las pueden pasar o provocar y se puede alimentar mutuamente en una relación, güey. Porque a mí me tocó andar con un vato, güey, que no era celoso y yo tampoco. Y un día le pregunté, o sea, de que, pues, al chile no eres celoso. ¿Cuál es la razón? Me daba curiosidad, pues, ¿no? Y platicando y platicando me dijo que en una ocasión anduvo con una morra que era muy celosa. Y dijo, yo no soy celoso, pero la corté porque llegó un punto en el que los celos de ella ya me los estaba pasando a mí. O sea, yo me estaba cambiando para mal. Y ahí tomó la decisión de cortar con ella, güey. Entonces, sí te pueden pasar varias cosas, güey. O sea, mutuamente se pueden destruir, pues. Sí, ha sido como que, por ejemplo, una... Porque el hecho de que Fernando haya sacado a esta morra, güey, de trabajar, viene de una gran inseguridad y mucho celos, güey. O sea, el vato podía cogerse a la vieja que quisiera y ponerle el cuerno y aunque estuviera su hijo enfrente, qué mierda, güey. Lo vuelvo a repetir, qué mierda de ser humano, güey. Pero ella no podía trabajar. Ay, no, porque son mis amigos. Ay, qué vergüenza. Oye, esta falda más larga. No mames, güey. Era mutua la cosa ahí. Me explico, ya se estaban pudriendo en su misma toxicidad y lo va a seguir haciendo con sus próximas relaciones en caso de que no se trate en terapia. A ella no le noto tantos rasgos narcisistas, güey. Pero a él sí, güey. Y los narcisistas no cambiamos. Entonces, dicen que los narcisistas tampoco se enamoran, güey. No sé, ahí no sé qué decirles, pero no... Pues sí, pues es que querer a alguien, güey, sin que sea un acto egoísta, hasta a mí se me hace raro, ¿no? Es como que quiero algo a cambio también. Y esa idea de que el amor tiene que ser sin esperar nada a cambio, como que me hace... No sé. Pero cada quien... Y a ella no le noto esos rasgos. Pero sí tiene que trabajar en lo que es la toxicidad y sus inseguridades. Que yo estoy segura que ella no era tan... Bueno, no, no, no puedo asegurar eso porque no la conozco, güey. Pero no creo que haya sido tan exageradamente tóxica a ese grado, güey, al principio de la relación, ¿no? Entonces fue escalando esto, güey. Fue como una bola de nieve, güey. Y si tú la ves, de hecho, en su debut, güey, la chica se ve exageradamente incómoda, tímida. Menciona un novio ahí, güey. Y el pendejo este dice, no, pero a tu novio no lo queremos. Y ella, ah, no, no, no. O sea, ya desde ahí inseguridad hasta en sus propias producciones se ven, güey. Una gran inseguridad. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que grabe con el novio? Bueno, ¿cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo de que grabe con su novio? Pues, ¿no? Ya desde ahí no había ni profesionalismo, güey. Y en toda esa pinche escena, pobrecita, güey, muy bonita. Lástima de escena, güey. Lástima de escena, güey. Una vieja tan bonita y con tan buen cuerpo porque desde un principio ha tenido buen cuerpo, güey. Haber debutado en una escena tan de a tiro, güey. Los pájaros se oían ahí, güey. La cámara temblaba, güey. Ay, no, güey. Qué feo que tu debut sea de esa manera, güey. Cuando menos a mí ya me tocó que tuvieran estabilizadores, güey. Algo de iluminación. Ahí se veía abierta la cortina, la verga, güey. Lástima, güey. Pero, pues, bueno. El número uno. Pues, me vi con un chavo que estaba saliendo y... Y, pues, llegó en avión y todo. Y le dije, no, pues, te llevo al aeropuerto y así, ¿no? Este... Y me dice, no. No, yo me voy solo en Uber. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué no quieres que te lleve? O sea, ¿te vas a ver con alguien más o qué? Eh, güey, qué pedo. Qué pedo. Tranquila, güey. Tranquilo, güey. Tal para cual, entonces, güey. Tal para cual. La neta, nunca vi ninguno de los videos que hizo con Don Ego. Pero los debuts nunca me han gustado. Precisamente porque Don Ego habla. Ay, qué voz tan enfadosa, ¿no, güey? Habla como pendejo, güey. Y las preguntas de pendejo también, güey. Qué talla de brasier usas, güey. Eso te lo preguntaría un nerd, güey. Un nerd virgen, güey. Que en su perra vida había visto una mujer tan bonita y tan chichona, güey. ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué talla de brasier? ¿Qué pedo, güey? No, pero pues, ¿para qué vas a ir a dar toda la vuelta al aeropuerto? ¿Sabe qué? Este... Mejor yo me voy solo. Y yo, no. ¿No quieres que te vean conmigo o qué? O sea, así. Ay, no. Y ahí ya empezaste. Sí, no. Y para que te saquen de ese pedo. Sí, sí, sí. Guachayú ha andado con strippers, entrenadores personales, actores porno. Imagínate la cantidad de mujeres tan exageradamente bonitas que ven en su día a día, güey. Tú crees, güey, que una carta que me escribas, Fernando, me va a hacer sentir insegura. No mames, güey. Estoy acostumbrada a andar con vatos que las viejas los desean, güey. Jamás me he sentido insegura, güey. Jamás. Al contrario, a mí me gusta que deseen a mi pareja, güey. Me gusta estar con alguien atractivo, güey. Porque lo que tienen que a mí, algo que me excita mucho, güey, es la seguridad y el autoestima masculino, güey. Que tengan huevos los vatos, güey. Que sean seguros de sí mismos, güey. Que les suba el autoestima, güey. Que sean así, pues, o sea, como yo. Y el hecho de que tú no puedas lidiar con un vato que va a agarrar un Uber, es porque realmente hay que trabajar muchas cuestiones de autoestima. Esa anécdota, no sé si la está diciendo antes o después de esa relación que tuvo, güey, pero... En la primera entrevista, donde reaccioné a ella, güey, mencioné algo como las heridas de guerra. Me gusta comparar el término de una relación con las heridas de guerra, güey. Que te quedan como tipo secuelas. No sé si sea el caso, güey. A lo mejor fue antes. Yo no sé, güey. Pero muchas veces cuando pasas por una relación donde hubo violencia por parte de los dos, güey. Física y psicológica. Y yo soy la tóxica. Es muy difícil el proceso de recuperación y volver a la normalidad. Porque tienes que desprenderte de la rutina que tenías con la pareja. Y, pues, seguir tu vida tú solo. Pero hay un aforismo, creo, una frase de Bukowski que dice algo así como que hoy te acostumbras a estar con otra persona, desayunar, comer con otra persona y de repente ya no. Pero ese ya no es todo un proceso, güey. Tiene que pasar el tiempo hasta que vuelvas relativamente a la normalidad, pero nunca te recuperas. Cada persona con la que sales en una relación formal te deja alguna enseñanza, algún aprendizaje o alguna secuela negativa. Sí, la neta, sí, me cagaba escuchar su voz y por eso le ponía mudo o de plano veía el siguiente video donde él no hablara. Sí, güey, es que yo no soporto ni su voz, güey. Me pidieron que reaccionara, que reaccionara a la entrevista esta que le hizo a la Jessica Soddy, güey. Ay, güey, nomás de escuchar su voz, güey. No, hombre, güey, nomás vi que me estaba sonando el teléfono, güey. Guadalajara decía, ay, no, ay, no, dije yo, ¿qué negocios tengo yo de andar escuchando a este pocos huevos? Le tengo que contestar, no mames, ¿dónde hay un contrato que dice que estoy obligada a contestar? Nomás de escuchar su voz, güey. Y ya cuando escuché por casualidad la llamada que le hizo a Alex Tapia, yo estaba así como que, ay, qué pedo, güey. Oye, realmente no, no, ni tuvo caso, güey. Me iba a decir lo mismo que le dijo a Alex, güey, o sea, sí que era lo mismo si le contestaba o no le contestaba el teléfono, güey. Iba a decir lo mismo, que no era él y que la chingada, güey, pero pues bueno. Ay, cabrón, a menos de que yo misma me terapé, porque ahora ya, pues tomo terapia, ¿verdad? Sí, sí, tomo terapia y estoy, me pongo como que, a ver, a ver, ¿por qué estás haciendo esto, Mariana? A ver, ¿por qué? A ver, ¿no? Entonces ya yo solita como que empiezo como que a bajarle a mi tres rayitas a mi madre, pero sí lo he hecho. Ok. Oye, ¿crees que puedas ser amigo de tu ex? ¿Que se pueda ser amigo del ex? Yo tengo muchos amigos que, o sea... Pero de ese en específico, güey, el del taconazo. Don pendejo. Tengo tres, tres ex. Les mando saludos. Que hoy por hoy son mis amigos. Ok. Que ya después así como de que, de mucho tiempo, como que me volvieron a buscar y así de que no, güey, mira, y que... Y ya, yo como que recordaba de, ah, pues me la pasé muy chido con él y así, ¿no? Y hoy por hoy pues puedo seguir hablando con ellos así como de normal, ¿sabes? Yo no. Yo les pierdo la huella. Ok. Pero con él, con él. Pero ya no regresaría jamás con ellos. O sea, es como, ah, si eres un buen amigo, un buen recuerdo y ya está ahí. Ok. Antes de grabar, estábamos hablando de que has tenido experiencias con fan. Sí. Y de hecho lo platicamos alguna vez, pero me gusta. Creo que hasta ahí es donde habla, ¿eh? Y él con todos, con todo mundo sale de pleito, güey. ¿Qué pedo? Ya la verga, llevan cuatro horas, güey. Casi cinco horas de stream. What the fuck? Pues obviamente... ¿Qué pasó? Pensé que iban a tumbar el stream. Me llegaron notificaciones, güey. ¿Qué pasó? ¿No pudieron? Porque la gente ya me está dando un chorro de sueño. Pero igual reaccionamos a casi todo, güey. Ya lo más importante a lo que me interesaba reaccionar, ya... Ya lo reaccionamos. Ay, la mujer, tú. A ver, me voy a poner más grande. Ya la carnita del chisme, ya lo más importante, ya. Ya lo reaccionamos. Fernando Falso, te espero el próximo mes. Se va a poner bueno también. Si cada mes me van a estar ahí comentando, adelante. Cada mes respondo también yo. Entonces, pues nada, chicos. Gracias por haber estado aquí en el stream. Bienvenidos a los nuevos seguidores, nuevos suscriptores. Gracias por los beats, chamacos. Gracias por esos beatazos. Estuvo bueno el stream, güey. Estuvo buenísimo, güey. Yo encantada con que cada mes me tiren, güey. Para yo responder. Porque si algo me gusta a mí, además del porno, es responder y hacer polémica. Entonces... Y monetizar, monetizar, obviamente. De a gratis, nada. De a gratis, nada, chamacos. Entonces, pues nada. Gracias por los beatazos, güey. No tienen ni idea de cómo apoyan este canal. Con sus beats, con sus suscripciones. Porque hay gente medio pendejita y viejita, retrógrada, que creen que las vistas son las que te dan dinero. Hace falta que se actualicen y que aprendan algo de internet. Aprende algo internet. El internet es internet. El internet es internet. Aprende algo internet. Y pues nada, chamacos. Nos vemos en un próximo stream. Pasen por mi canal de YouTube. Hay video nuevo. Yo pensé que Sex Mex era la productora número uno a nivel nacional y que me iba a dar millones y millones de vistas. Con polémica y con todo. A duras penas llegó a las 200 vistas. Pero ese ya no es pedo mío. Ya no es pedo de Julieta Venus. Es pedo de Sex Mex que ni con el nombre, ni poniéndole el título a mis videos de YouTube. Hashtag Sex Mex. Ni con eso le llama la atención a la gente, güey. Ni en YouTube, ni en polémicas, güey. Ni con Alex Marín. Sex Mex ya va para abajo. Entonces, si quieren que siga respondiendo, síganme comentando. Ya saben que yo no me quedo callada. Y pues nada. Buenas madrugadas, amigos. Porque anoches ya no, güey. Pasen por mi canal de YouTube. Ya la próxima semana voy a empezar a resubir todos estos videos. Y pues que caiga quien tenga que caer. Tumben las cuentas. El que avisa no es traidor. Sale, chamacos. Cuídense. Buenas noches. Síganme en todas mis redes sociales. Aquí están algunos de mis redes, plataformas, OnlyFans. Me encuentran como Julieta Venus. Julieta Venus oficial en Instagram. Julieta Venus actriz en YouTube. Julieta Venus en Facebook. Soy Julieta Venus en Twitter. Y el nombre de mi productora, SonoraBadBoys.com. Está aquí a la esquina superior. Pues nada. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Ahí nos estamos guachando. Sale. Bye. 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 Gracias.